¿Qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe? Yo les cuento qué trata el capítulo y ustedes si les gusta lo pueden ver con imagen en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright así que si les copa la historia lo ven con imagen allá y yo les cuento. Parte 1 Aldo quiere conquistar a Laura para pedirle fotografía, les cuento bueno, está Aldo en el cole entonces se le va a acercar Cristian y Cristian tiene que llevarle fotos a él que ahora vamos a hablar qué tipos de fotos para poder entrar a un supuesto clan que tiene, este Aldo dice que tiene este clan para ayudar, pero en realidad por detrás hay toda una cosa turbia detrás que ahora van a ver que se lo voy a estar contando a lo largo del capítulo, pero bueno Aldo quiere conseguir fotos de una chabona que se llama Laura bien, entonces Aldo va a tratar de conquistarla a lo largo del capítulo bien, Laura, la persona que, a ver, Aldo quiere conseguir una foto de Laura, pero Laura tiene una amiga que se llama Male, bien Male le recomienda a ella ser más atrevida pero ella no es tan así y no le gusta seguir mucho los consejos que da Male pero en medio de eso entra Aldo y bueno, están dando un exámen y Aldo toca a Laura y le dice che, me cuesta entenderlo al profe no me podés ayudar no sé qué y Laura claro, para ser buena le dice que sí, podemos estudiar en casa no pasa nada a ella le gusta Aldo sin saber la vida que tiene este chabón por detrás y las cosas ilegales que anda haciendo ahora les voy a comentar qué va a pasar en el capítulo pero en medio de esto Male está ahí y la amiga de Laura o sea, Male le está aconsejando a ella que sea más atrevida con Aldo bueno, pero ella no cree que Aldo vaya con otras intenciones a la casa porque claro, como Aldo le pidió para estudiar Male, la amiga de Laura cree que puede tener otras intenciones pero Laura cree que no así que no le sigue el consejo a su amiga Male así que bueno les cuento pero no voy a adelantar acá Cristian, por otra parte está tratando de andar con Male y Male cae fácilmente a los brazos de este tipo sin saber que este chabón Cristian o sea Male empieza a andar con Cristian sin saber que él está metido en el clan de Aldo que ese clan de Rey supuestamente es para ayudar a animales o sea se hace pasar como que es para ayudar pero ese dinero en realidad ¿por qué lo donan? porque es todo escondido por detrás de eso es una página web en donde las personas que se meten al clan de él por ejemplo Cristian se metió al clan de Aldo lo que él hace es llevarle fotos a Aldo y Aldo en ese clan la está vendiendo a viejos entonces le dan dinero y él tapa todo eso como que hay que usar ese dinero para ayudar cosa que es mentira para que puedan entender entonces Male se está acercando a Cristian sin saber que puede ser una víctima de este chabón pero bueno por otra parte Male está hablando con este chabón pero Laura la que es amiga de Male se va para la casa cuando está en la casa empieza a hablar con la madre y bueno le pregunta a la madre a ver cómo era su relación con el padre y etc la madre trata darle buenos consejos pero en fin llega el día en el que Aldo tiene que venir a la casa de Laura a estudiar entonces cuando viene bueno ahí empiezan a conectar más y bueno como él es muy educado cuando fue a estudiar la madre de Laura estaba entonces a la madre le pareció muy educado y le cae bien por otra parte bueno Male está después de todo esto Male le recomienda a Laura que le mande fotos más atrevidas porque este chabón se ve que le pide packs pero bueno enfoquémonos en Aldo Aldo estaba en el cuarto y en una de esas entra su madre cuando entra la madre esconde el USB porque tiene fotos de ya saben que no puede decir mucho por tema de política aunque esto sea guionizado y actuado voy a tener cuidado con los temas que toco ¿quién saber en qué termina todo esto? veanse la parte 2 y se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les voy a contar de qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque me desmonetizan así que si les gusta les copa la historia lo van a ver allá parte 2 Aldo termina con Laura porque no cae ante sus chantajes y manipulaciones les cuento Aldo le agradece a Laura bien por ayudarlo a estudiar y la invita a la casa porque como los padres no van a estar supuestamente va a ser una fiesta pero ella no quiere ir porque no se siente preparada para eso y aparte quedó en hacer algo con la madre así que bueno no pasa nada Aldo con ella todo bien pero cuando Laura va a la casa bueno ella Laura le pregunta a la madre a ver cómo era la relación de ella con el padre le da más consejo bien pero bueno el tema es el siguiente Aldo está en su casa con su madre y tiene una prima chica que debe tener capaz que 12 o 13 años y bueno se ve que le dijo que la iba a llevar a natación y en fin cabe recalcar que Aldo se lleva muy bien con su prima pero vamos a enfocar en Laura Laura está en una videollamada con este Aldo y Aldo ahí le pide los pads y como ella no quiere mandárselo se siente incómoda como que le corta el teléfono y ella lo vuelve a llamar y le vuelve a rechazar entonces ya Aldo se enojó con ella porque no le mandó el pack acuérdense que Aldo empezó a andar con Laura porque quiere conseguir específicamente fotos de ella así que bueno por otra parte me voy a saltear una parte del capítulo acá enfoquémonos al otro día Male está con Laura y Laura le cuenta lo que le está pasando con Aldo que le está pidiendo la foto y Male le recomienda que sea más atrevida que se las mande porque si no lo va a perder por otra parte Cristian sigue consiguiendo fotos de ya saben qué tipo de mujeres pero el tema es que Cristian cruza ojitos con la sobrina de Aldo que es mucho más pequeña bien entonces acá es algo muy grave porque Cristian le guiña el ojo y después ya saben lo que va a tratar de hacer el Cristian conseguir fotos para mandarla al clan de Aldo entonces qué va a pasar ahí son fotos de menores es un delito grave grave es P.I. ya saben qué tipo de contenido que no iré nada por tema de política entonces este chabón se está metiendo en un tema muy serio pero bueno como Male le recomienda a Laura hacer eso ella intenta Laura intenta sacarse fotos pero lo que pasa es que ella se arrepiente y las elimina no le dio el rostro al otro día el director se ve que bueno ahí anda alabando y dice uy qué bueno Aldo que utiliza su plan para ayudar Aldo porque claro él está haciendo reconocido en el salón de clases por el director porque según él recolecta dinero para ropas para darse la gente pobre el cuidado de los animales y para ayudar a supuestamente gente que es mentira o sea ese clan les cuento como es un sitio web que te aparecen tres fotos entonces para ayudar a los animales para hacer esto y lo otro tú decides donar pero por detrás de eso en realidad son gente viejos babosos que saben lo que hay detrás de esa página entonces Aldo envía los packs que Cristian le consigue a estos viejos y le dan dinero entonces él está siendo reconocido por algo que nada que ver entonces el director cree que es bueno cuando no lo es bien bueno Laura después se junta a Aldo y le dice a ver que no pueden estar tan así por una simple foto y Aldo le dice que es normal que la quiera ver desnudo y que son cosas de pareja y que bueno que si no va a dar el paso que bueno que la va a dejar así que bueno ella dice que el amor no va más allá de una simple foto pero él no lo comprende así que bueno y ahí discuten quieren saber en qué termina todo esto véanse la parte 3 y se los cuento en el próximo video ya les cuento vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les voy a contar de qué trata el capítulo y ustedes si les gusta lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque si no me van a desmonetizar el video sabiendo eso yo les cuento si les copa la historia lo ven allá con imágenes parte 3 Laura enfrenta a Aldo y la tacha de mentirosa bueno les cuento lo que va a pasar el tema es que Aldo está jugando videojuegos tipo al Playstation entonces está distraído como está distraído la sobrina no sé si es la sobrina o la prima perdón eso después ustedes lo ven creo que es la prima pero bueno la prima le manda solicitud a Cristian entienden el amigo de Aldo y Cristian ya saben a qué se dedica y ella lo hace a escondida desde entonces es menor bien y Cristian le acepta la solicitud Cristian le pide fotos a la prima siendo ya saben menor entonces qué pasa ahí ya cayó en la trampa pero bueno el tema es el siguiente la madre de Laura está aconsejando a Laura para que se haga respetar que el amor es otra cosa bien pero bueno el tema acá es el siguiente Male esperen Male se junta tipo con Laura y le cuenta a Laura que se grabó teniendo relaciones ya saben de qué tipo y claro Laura le dice a Male cómo vas a hacer eso que te expusiste no sé qué y claro Male dice ay por eso te dejan por aburridas pero bueno se ve que hablan de una fiesta y todos deciden ir a una fiesta que es hecha por Aldo cuando Aldo hace la fiesta lo que hace es claro se hace el bueno con Laura le dice ay está todo bien pero en el momento que se descuida agarra y la invita a tomar un trago y cuando se descuida le mete algo y básicamente dice ay toma una copa vamos a divertirme y cuando ella toma eso se duerme bien y no sabemos qué le hace si la abú ya saben qué o le toma fotos dormida desnudo entonces bueno el tema es que cuando le pasa todo eso ella se siente mal así que Laura le dice a Male me puede llevar a casa y Male la lleva y justo está la madre la madre dice ¿por qué se vinieron temprano de la fiesta? y claro ella le dice que se empezó a sentir mal y la madre dice la madre es doctora entonces a ver la madre sabe cómo vas a estar tan mal con solamente un vaso y ahí empiezan a sospechar que le pusieron algo pero bueno como la madre está preocupada va a la escuela y le dice al director pero el director no cree nada de lo que la madre Laura le está diciendo porque al tener el clan ese y dedicarse a ayudar a los animales a ayudar a la gente pobre que sabemos de qué trata ese sitio realmente lo tiene como buenito entonces no le creen nada negativo si es un ejemplar entienden un ejemplar de alumno el tema es que Male lo enfrenta y este chabón la tacha de mentirosa bien y el tema es que no sabe qué hacer ella porque no sabe cómo detener a este chabón está haciendo todas estas cosas quieren saber si lo puede detener o no averíguenlo en la parte 4 y final y se los cuento en el próximo video ya les cuento vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de Rosa Guadalupe yo les voy a contar de qué trata este capítulo y ustedes si les gusta lo pueden ver con imágenes en el canal de YouTube de Rosa Guadalupe porque yo no puedo mostrar acá imágenes porque me demonetizan sabiendo eso comenzamos con la parte 4 y final Aldo confiesa que estuvo haciendo cosas malas bueno les cuento Laura está muy triste en su cuarto se siente mal porque nadie le cree así que le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor lo ayude porque ella sabe perfectamente que está diciendo la verdad ella no está mintiendo con respecto a lo de Aldo y quiere que hagan algo en contra de él así que bueno al otro día bueno ella se duerme y la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa al otro día la madre llama a Laura para levantarla a ir a la escuela y en medio de eso encuentran la rosa que dijo la Virgen de Guadalupe pero el tema es el siguiente Cristian decía mandando archivos a Aldo y cuando le manda archivos de las fotos ¿qué pasa? Aldo lo abre lo de Scarry cuando lo abre descubre que son las fotos de su prima o su sobrina no sé qué era entonces acá Aldo se enoja y va contra todo con Cristian pero antes le dice de todo a la sobrina o a la prima ¿cómo puede ser que le mande fotos así? que eres menor que este y el otro así que va al colegio y enfrenta a Cristian por haberse metido con la familia y Cristian le dice nunca me dijiste que había límites de agua esas cosas no sé qué así que Aldo lo agarra a gol ya saben qué palabra pes y terminan en la dirección el director no entiende por qué se pelearon si se llevan tan bien y acá Aldo confiesa todo lo que estuvo haciendo así que al director no le queda de otra y no queda de otra que hacer una denuncia y llamar a la policía se descubre la verdad así que Male también fue víctima porque Male creía 100% es Cristian y descubre que la estuvo engañando pidiéndole foto a Chabón y descubre todo lo que hace entonces se siente mal y obviamente descubre esta traición pero el tema es que Aldo sí confiesa la verdad y Cristian termina detenido pero el tema es que antes de que se lo lleven detenido Aldo le da el tiempo para poder despedirse porque qué pasa Aldo está en la casa de Laura bien porque fue a pedirle perdón por lo que le hizo sí reconoció y aceptó sus errores pero la policía está ahí en la casa porque se lo tienen que llevar la policía le dijeron bueno mira lo que tú hiciste es un delito grave te vamos a dejar que tú vayas te despidas de ella y le pidas perdón pero tú tienes que pagar por lo que hizo así que lamentablemente Aldo a pesar de haber confesado todo tiene que pagar las consecuencias y pagar muchos años en prisión encerrado ¿por qué? porque lo que él hizo es un delito grande es pein y sabrán qué tipo de contenido entonces bueno después gracias a que es detenido Laura termina recuperando tranquilidad ya que Alel estar preso no tiene que vivir pensando hay este esto lo otro en fin suscríbanse compartan el video activen la campanita si quieren saber bueno saber no porque ya les conté si quieren ver el capítulo completo con imágenes lo ven en el canal de YouTube La Rosa Guadalupe ya que yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright ahora finalicemos con este video y suscríbanse ah subo estos videos y en un rato voy a venir porque quiero dejar de hablar toda La Rosa Guadalupe este Twitch o sea quiero hablar de Gran Hermano también así que cuando suba estos videos que lo mueva tipo de Twitch a YouTube voy a empezar a hablar de Gran Hermano de Agostín de todo hay de todo para hablar ya que a mí me gusta el chisme así que sabiendo eso finalicemos con este video con este video